Bienvenidos a este espacio que vamos a tener en esta tarde. Es un gusto para nosotros y para nosotras tenerlos acá en este espacio que vamos a compartir. La universidad les da la más cordial bienvenida y les hemos preparado a ustedes algunas actividades en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Mi nombre es María del Carmen Gamboa y hoy tendré el gusto de acompañarlos y acompañarles en esta actividad. Informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo por el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Y de igual manera para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería. Esto les va a permitir a ustedes ver a todas las personas facilitadoras. Comentarles que estos espacios son totalmente gratuitos, están abiertos al público y nos acompañan personas profesionales que son las que nos exponen los temas que tenemos durante toda esta semana. Vamos a entrar de lleno a la charla del día de hoy. Estamos precisamente en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. En esta oportunidad hemos escogido una temática sumamente importante y es precisamente la inteligencia artificial. y vamos a acercarnos un poquito a lo que es la inteligencia artificial. Como universidad no podemos dejar de pasar estos espacios y de reflexionar sobre lo importante que es la inteligencia artificial y cómo cada uno de nosotros desde nuestros espacios de docentes, de administrativos, tenemos que ver la inteligencia artificial y cómo es que podemos nosotros trabajar con esta nueva herramienta que nos permita apoyarnos. Nuestra charla del día de hoy se llama un acercamiento a la inteligencia artificial y tengo el gusto también de presentarles a nuestro facilitador del día de hoy, alguien que es muy conocido para nosotros por acá en la universidad, tiene ya mucho tiempo de acompañarnos en estos eventos, fue docente nuestro aquí en la universidad también egresado nuestro, así que es un gusto para nosotros tener a Oscar Acuña Williams por acá. Oscar es docente e ingeniero en informática con más de 18 años de experiencia en proyectos de diferentes tipos, en la parte de tecnología de información, desarrollo de software, gestión de proyectos, gerencia de TI. Y hoy nos va a acercar a la inteligencia artificial. Oscar, el micrófono es suyo y Oscar les va a indicar a ustedes un poco algunas de las dinámicas que vamos a trabajar, en qué momento podemos hacer preguntas y todo lo demás. Así que Oscar, bienvenido y el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues probablemente algunos de ustedes hayan visto por ahí este meme que estamos viendo en pantalla, que nos indica, que dice, dime Luis, ¿a ti te preocupa el enorme avance de la inteligencia artificial? Y la respuesta es, lo que realmente a mí me preocupa es el grave nivel de retroceso de la inteligencia natural. Lo que queremos hacer hoy, en gran medida es, como decía doña Carmen, un acercamiento, sí, a la inteligencia artificial, pero principalmente un enfoque de perder un poquito el miedo que se le puede tener a la inteligencia artificial. tratar de empezar a ver inteligencia artificial más como una herramienta que nos ayude a facilitar los procesos diferentes que hacemos nosotros en el día a día, los procesos que hacemos en el entorno laboral, en el entorno educativo, y, como les decía, dejar de tenerle ese miedo que a veces se expresa o se evidencia cuando conversamos con algunas personas en diferentes entornos. Entonces, al final de la charla, vamos a volver a ver este meme, vamos a ver si lo vemos ahora con ojos distintos, o si todavía tenemos esa misma percepción, independientemente de cuál sea, de la inteligencia artificial. Para eso, vamos a estar, primero, haciendo una pequeña explicación de lo que es la inteligencia artificial, esto con el objetivo de homologar criterios, de que todos tengamos la misma comprensión, o que estemos hablando de lo mismo cuando hablamos de inteligencia artificial. Luego, vamos a ver cómo nos aporta la inteligencia artificial en la docencia. Posteriormente, vamos a hablar un poquito del chat GPT, que es una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas en la actualidad. Pues vamos a conversar un poquito de eso, vamos a ver qué es y cómo podemos utilizarlo, y específicamente cómo podemos utilizarlo en la docencia. Finalmente, vamos a hacer un pequeño taller de demostración de cómo implementar algunas herramientas de chat GPT, de inteligencia artificial, e integrarlas con herramientas de Moodle, por ejemplo, para, como les decía, facilitarnos esos procesos que hacemos dentro de la docencia, específicamente. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer por medio del chat, o durante el proceso de la charla, los compañeros van a estar atendiendo el chat, y pues en el momento indicado me estarán conversando sobre las dudas que tengamos. La idea es que podamos ir aclarándolas en cada uno de los puntos para poder conversar un poquito sobre cada uno de los temas. Y al finalizar la charla, pues también vamos a tener un espacio para consultas que ustedes puedan haber acumulado durante la charla. Pero los invito a que tratemos de ser muy críticos y muy analíticos con los temas que vamos a ir hablando, y que no se queden con ninguna duda, que en el momento que sientan que algún tema por ahí les genera algún ruido, o les entra algún tipo de duda, pues que los externemos, perdón, para que queden lo más claro posible los temas que vamos a ver. Sin embargo, si les adelanto que los conceptos que vamos a trabajar son conceptos básicos, introductorios, fundamentales, como para empezar a comprender el tema de la inteligencia artificial y cómo la podemos aprovechar, y por eso que el nombre es un acercamiento a la inteligencia artificial. Para entender qué es la inteligencia artificial, lo primero que vamos a tratar de analizar es qué es inteligencia como tal. Podemos encontrar diferentes definiciones de inteligencia, dependiendo incluso de desde dónde analicemos la inteligencia. Entonces, estos elementos que vemos por acá están extraídos de una definición de inteligencia desde la neurociencia. Estamos utilizando esta definición porque es la que más se asemeja a la definición de inteligencia artificial. En términos generales, la inteligencia se puede ver desde dos puntos distintos. Se puede ver la inteligencia como el sustantivo, como ese objeto que todos tenemos, o podemos ver la inteligencia como el adjetivo, como cuando decimos una persona es inteligente o no es inteligente. Entonces, este segundo punto, el de juzgar la inteligencia de una persona o nuestra, es un poco difícil porque desde la neurociencia se ve más que todo como una especie de estadística, porque se habla mucho de la toma de decisiones. Entonces, la idea es poder medir la cantidad de veces que tomamos buenas decisiones. Pero el término buenas decisiones es muy subjetivo. Va a depender de cuáles son mis objetivos, cuáles son mis prioridades. Entonces, es difícil medir realmente la inteligencia de una persona como tal. Pero podemos analizar qué es la inteligencia. Y eso es lo que mostramos por acá. Se habla de dos tipos de inteligencia. La inteligencia operativa o computacional, que también se le llama, donde se dice que un ente inteligente es capaz de captar, evaluar, elaborar, guardar y relacionar información. Y luego tenemos la parte ejecutiva, que nuevamente evaluamos la información, pero esta vez la evaluamos para tomar decisiones, que es uno de los puntos más importantes. Se acepta o se rechaza esa información y además se piden alternativas. Entonces, para decir que hay inteligencia, necesitamos tener esos elementos. Uno de los elementos más importantes es la toma de decisiones. Si lo vemos, realmente todos los elementos que vemos por acá están enfocados en tomar decisiones. Lo que buscamos es tomar decisiones al final. Por lo tanto, la inteligencia artificial básicamente es una rama de la informática que busca simular la inteligencia biológica, esa inteligencia de la que acabamos de hablar, que busca tomar decisiones, pero un punto muy importante es que a la actualidad todos los proyectos de inteligencia artificial que tenemos ahorita en el mercado, o que se están trabajando, investigando, se están desarrollando con un objetivo específico. Y este es uno de los primeros puntos que me gustaría ahondar un poquito para ir perdiéndole un poquito ese miedo a la inteligencia artificial. Muchas veces se habla de que si nos van a sustituir, que si van a tomar el control del mundo, ese tipo de cosas, pero realmente nosotros somos los que desarrollamos esa inteligencia artificial. Entonces, va a depender de hasta dónde queramos nosotros llegar en ese desarrollo. Este tema de que se desarrolla con objetivos específicos, lo vamos a ver ahora en el ejercicio que vamos a hacer al final, es clave en esto que vemos por acá, porque en la actualidad, por ejemplo, en YouTube podemos encontrar videos de personas que hacen un canal de YouTube utilizando solamente inteligencia artificial, lo monetizan, incluso generan dinero, todo con inteligencia artificial. Pero si lo vemos en detalle, nos damos cuenta que realmente son varias herramientas independientes, que no necesariamente están relacionadas entre sí, y una persona tiene que estar siempre dando indicaciones, validando la información, analizando lo que está generando la inteligencia artificial, tomando los datos de una herramienta para pasarlos a otra herramienta de inteligencia artificial que hace otra parte del proceso. No hay una integración entre estas herramientas, por lo que difícilmente una aplicación de inteligencia artificial podría sustituir lo que hace una persona. Nosotros además de tener esa capacidad de, por ejemplo, digamos, gerenciando ese proceso, tenemos también la parte de la inteligencia emocional, que nos ayuda a decidir cosas, no solamente con los datos, sino también con percepciones, sentimientos y otros tipos de elementos que difícilmente podrían tener una inteligencia artificial. En resumen, la inteligencia artificial, perdón, es una aplicación más, es una herramienta de software, es una rama de la informática también, que estudia precisamente ese tipo de herramientas, que busca simular la inteligencia de las personas. con el objetivo de que estas herramientas sean capaces de tomar decisiones, pero esas decisiones siempre van a estar basadas en un objetivo principal, un objetivo específico más bien, del cual normalmente estas herramientas no se podrían salir. Igual lo vamos a ver ahora cuando trabajemos con el chat GPT, vamos a ver cuál es el objetivo y cómo no se sale de ese objetivo. Nuevamente, ver la inteligencia artificial como una herramienta que facilita el proceso, en este caso el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero cualquier proceso en el que estemos trabajando, es importantísimo que lo veamos así, y no solamente la inteligencia artificial, todo lo que es tecnología, debemos verlo como herramientas que nos facilitan un proceso. La tecnología no es el fin, sino es el medio por el cual llegamos a cumplir un objetivo que tenemos en particular. ¿Qué le puede aportar la inteligencia artificial a la docencia? Hay muchísimas cosas que puede aportar, y probablemente con el tiempo van a haber más cosas en las que nos pueden aportar. Aquí resumimos seis. El análisis de datos es uno de los aspectos, digamos, de la docencia, donde creo que podemos sacar mayor provecho, por lo menos en Costa Rica creo que hay poco análisis de datos educativos, entonces creo que es un espacio, una oportunidad que podemos explotar bastante. Básicamente consiste en tomar grandes volúmenes de datos y aplicar modelos para poder extraer información que nos sirva para tomar decisiones. Incluso aquí vemos lo que hablábamos antes, ¿verdad? Nos genera la información para que nosotros tomemos decisiones. El aprendizaje adaptativo es un tema que se viene hablando desde hace muchos años en cada artículo científico de educación que vemos se habla del aprendizaje adaptativo, sin embargo es algo que es difícil de implementar, porque tenemos limitaciones como personas, tenemos grupos de estudiantes que aunque no sean muy grandes, igual son varios estudiantes, y es complicado empezar a adaptar ese proceso de aprendizaje a cada uno de los estudiantes, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a tomar esa información de los estudiantes que estamos generando, y con base en eso ir generando estrategias para cada uno de ellos que se adapte mejor a la forma en que aprenden, las capacidades y cualidades que tiene cada persona. La automatización de la evaluación. La evaluación en la actualidad es uno de los puntos, creo que a los que se les da más importancia en la educación, o por lo menos es un punto que tiene mucha importancia, es esencial para poder evaluar no solamente al estudiante, sino también al docente y al proceso completo de aprendizaje, y normalmente uno de los principales problemas que tenemos es que cuando hacemos una evaluación, la hacemos igual para todos los estudiantes, para todos los participantes, pero por medio de la inteligencia artificial podríamos hacer evaluación también adaptativa, de forma automática, de manera que se vaya ajustando a los conocimientos y cualidades de cada uno de los estudiantes. Las mejoras en la accesibilidad, es otra cosa con lo que hemos estado luchando desde hace muchos años, que todos tengan acceso a la educación, a los procesos de aprendizaje, existen herramientas, ahora vamos a hablar de una en particular, que nos pueden facilitar este tema, que nos pueden ayudar a que personas con algún tipo de capacidad disminuida puedan tener acceso, igual que los demás, o de una forma, por lo menos equitativa, para poder formarse con procesos de calidad. El monitoreo del progreso, si ven los conceptos que están viendo por acá, todos podemos incluso integrarlos para generar una sola ventaja, un solo aporte, que al final es básicamente ir adaptando y evaluando de forma eficiente los procesos, porque cuando hablamos del monitoreo del progreso, pues la información del monitoreo del progreso se puede servir, por ejemplo, para hacer aprendizaje adaptativo o para automatizar también la evaluación. Y ese monitoreo del progreso se puede analizar por medida de análisis de datos. Y por último, el desarrollo de contenidos, que también podemos tomar la información que nos generan los elementos anteriores y con base en eso, desarrollar contenidos específicos para un grupo de estudiantes, incluso hasta para un estudiante en particular. Para esto, pues obviamente tenemos que integrar varias herramientas diferentes y tenemos que parametrizar y configurar esas herramientas para que nos den los resultados que nosotros esperamos. Además, hay que estar revisándolas y evaluándolas. Es importante que tengamos presente, que más adelante lo vamos a retomar, que la inteligencia artificial como la inteligencia biológica necesita ir aprendiendo. Entonces, si los resultados que tenemos al inicio no son los que esperábamos, podemos realimentar esa inteligencia para que mejore esos resultados a futuro. Acá lo que vamos a ir viendo son algunas herramientas simplemente como ejemplo de esos elementos que acabamos de comentar. Por ejemplo, en análisis de datos tenemos una herramienta que se llama Moodle Learning Analytics. Esas herramientas ya vienen por defecto con la plataforma Moodle. Creo que a partir de la versión, si no me equivoco, 3.9 en adelante. Es una herramienta que simplemente hay que habilitar y posteriormente por medio de plantillas y algunos otros plugins se pueden generar gráficas que nosotros podemos configurar. Pero para esto es importantísimo tener un volumen de datos importante. Para poder hacer análisis de datos, pues siempre es importante eso, tener un volumen de datos grande para poder tener resultados significativos. Y los resultados que nos van a dar probablemente van a ser muy específicos de un conjunto de personas. Para aprendizaje adaptativo, vamos a ver varias herramientas que pueden entrar dentro de un aprendizaje adaptativo. Sin embargo, esta que tenemos por acá que se llama Newton, es una herramienta que se puede integrar con Google incluso y pues lo que hace es tomar el curso en general, el curso que tenemos, los contenidos que se tienen dentro del curso, analizar las evaluaciones que se han hecho, el progreso que tiene el estudiante y con base en eso generarle o proponerle temas específicos del curso o nuevos cursos para que él se vaya creciendo en el conocimiento que va generando dependiendo de un programa que se tenga planteado y como les decía, de la información que toma cada uno de los estudiantes. De manera que puede ser que tengamos diversos estudiantes que cada uno tenga un programa distinto porque es lo que le ha sido sugeriendo la herramienta con base en sus resultados de evaluaciones y en lo que le ha ido estudiando y analizando. La idea de esto es que estas herramientas trabajan similar a cómo funcionan algunas herramientas de CRM que lo que hacen es analizar las costumbres de aprendizaje, por ejemplo, y con base en eso le va a sugerir contenidos, materiales o cursos que se adapten a esa forma de aprendizaje que nosotros estamos tratando de llevar. Para la automatización de la evaluación igual hay muchas herramientas. Esta que les puse por acá, Gradescope, algo que tiene interesante es que toma los contenidos y con base en esos contenidos genera evaluaciones, genera actividades de evaluación y además de eso, esas evaluaciones pueden ser adaptativas también para cada uno de los estudiantes. Entonces, la parte más interesante es que nosotros podemos parametrizar la herramienta para que ella automáticamente genere la evaluación y no tener que estar haciendo nosotros la evaluación de forma manual por el segundo. Ahí, esta la puse en el tema de mejorar la accesibilidad. Hay otras herramientas tal vez más interesantes, más vistosas para este tema, pero tal vez tienen un alcance más reducido e incluso son más difíciles de utilizar. En este caso, esta herramienta es lo que se conoce como un OCR que lo que hace es convertir imágenes en letras. Cuando hablamos de imágenes, esto es porque muchas veces cuando buscamos libros en línea, esos libros están escaneados de manera que, por ejemplo, las herramientas de Acrobat no pueden leer el texto que viene por ahí, que no es texto realmente, sino cada letra es una pequeña imagen. El OCR lo que permite es convertir esas imágenes en texto que posteriormente pueden leer para que una persona no vidente, por ejemplo, pueda consumir esa información o simplemente si vamos, no sé, conduciendo y escuchando la información o estamos haciendo alguna otra cosa y estamos escuchando, podamos utilizar por medio del OCR documentos que no están digitalizados correctamente, sino que simplemente están escaneados. Hay herramientas, por ejemplo, que permiten seguir los ojos para poder utilizar una computadora con la vista. Como les digo, hay muchas herramientas mucho más interesantes, pero probablemente va a ser mucho más complejo de implementar y el alcance que tienen no es tan alto como estas herramientas OCR que no es algo nuevo, pero que gracias a la inteligencia artificial se han mejorado muchísimo y se han hecho mucho más eficaces. Bueno, el monitoreo del progreso aquí les incluí esta herramienta que se llama Kleinet que realmente es una plataforma para educación en línea donde lo que se hacen es crear cursos y similar a Newton lo que nos permite es que con base en el avance del estudiante pues le va proponiendo otros temas y contenidos otros cursos que vayan de la mano a lo que está aprendiendo y al nivel que tiene ese estudiante. Obviamente todas estas herramientas generan informes generan información que se pueden utilizar también para tomar otro tipo de ejercicio. Para desarrollo de contenido hay un montón de herramientas que nos permiten desarrollar contenido de forma automatizada en este caso es una similar a la que vimos para la evaluación que se llama Williams que en este caso lo que hace es similar es generar evaluaciones a partir del contenido que ya existe entonces el contenido que se generaría sería una evaluación pero también puede tomar volúmenes de datos volúmenes de datos no, más bien documentos y con base en esos documentos generar un resumen basado en el resultado de una evaluación entonces por ejemplo un estudiante se le aplica una evaluación y esa evaluación no la supera tiene una nota baja la aplicación es capaz de analizar ese resultado y con base en eso generar un contenido para que el estudiante repase esos temas o refuerce los temas en los que está debiendo y pues una de las que más hemos utilizado y por eso llegamos como a la parte práctica de esta sesión es el chat GPT me imagino que la mayoría de los que estamos acá lo hemos escuchado por lo menos imagino que muchos ya lo han utilizado en algún momento pero vamos a hablar de qué es el chat GPT realmente qué es lo que hace para qué sirve cómo funciona el chat GPT primero que todo hablar de que es una aplicación desarrollada por una empresa que se llama OpenAI tienen varios años de estar trabajando con el tema de inteligencia artificial y hasta el año pasado que empezaron a lanzar ya con un poco más de digamos un poco más comercial las herramientas que estaban generando y algo interesante o algo que hay que tener muy presente es que el chat GPT se basa en lo que se conoce como un data warehouse o un almacenamiento de datos ¿en qué consiste esto? básicamente es tomar datos de un conjunto enorme de páginas web y unirlos en un solo repositorio para hacer esto pues obviamente hay que procesar esos datos hay que organizar esos datos para que tengan un formato estandarizado y que sean fáciles de consumir pero lo que quiero que tengamos presente acá es que realmente esta base de datos por decirlo de alguna forma o este almacén de datos es independiente a la inteligencia artificial aquí todavía no hay inteligencia artificial la inteligencia está en la siguiente capa que es lo que se conoce como el GPT significa transformador generativo de pre pre entrenado ese es el modelo de lenguaje como tal entonces ¿qué es lo que quiero que veamos acá? realmente la inteligencia artificial está en el GPT que es un modelo de lenguaje esto quiere decir que ChatGPT no es una herramienta que tiene mucha información es una herramienta que sabe comunicar la información la inteligencia artificial detrás de ChatGPT lo que busca es expresar correctamente las cosas y comprender lo que nosotros le decimos poder seguir un hilo de una conversación entonces básicamente es como cualquier persona de nosotros que puede conversar pero depende del conocimiento que tengamos así va a ser la información que vamos a dar de ahí que ustedes podrán ver que en muchos casos el resultado o la respuesta que da ChatGPT no es necesariamente la correcta puede ser que tomó los datos de algún sitio donde estaban erróneos o puede ser que a la hora de procesarlos y analizarlos los procesó de forma incorrecta entonces la respuesta que nos dé o la veracidad de la respuesta que nos dé ChatGPT va a depender no de la inteligencia artificial sino del conjunto de datos que hay detrás de esa inteligencia de hecho si ustedes comparan ChatGPT con alguna otra herramienta similar como por ejemplo Siri o como Alexa ustedes podrán notar que en el caso de ChatGPT las respuestas son mucho más orgánicas no tengo que estar insistiéndole en el tema inicial sino que es capaz de mantener el hilo de la conversación tiene características muy distintas a los asistentes que tenemos normalmente que también procesan la voz y el lenguaje pero ChatGPT lo hace de una forma mucho más eficiente y luego está la parte del chat y por eso se llama ChatGPT que es simplemente la interfaz el GPT se puede utilizar desde diferentes interfaces se utiliza para hacer chatbook por ejemplo se utiliza para hacer hay un plugin para Moodle también que se utiliza por medio del GPT pero en el caso de la herramienta esta que la mayoría hemos estado utilizando lo que se desarrolló fue un chat que tiene acceso a ese modelo de lenguaje para poder comunicarse con las personas por medio de ese chat podría ser por ejemplo una herramienta de voz también donde yo le hablo y procesa la voz esa voz procesada se la envía al GPT el GPT genera una respuesta y una herramienta lee esa respuesta entonces sería algo un poquito distinto al ChatGPT pero utilizando el mismo principio de inteligencia bueno aquí a la derecha lo que vemos es un poquito la interfaz como se ve más o menos ahorita vamos a verla en la real por decirlo así pero más o menos se ve como esto que te va a sacar a la derecha ahora para identificar o para para saber si realmente lo que vamos a hacer es seguro hacerlo por medio de ChatGPT la UNESCO en una guía que de inicio rápido que se presentó en el 2023 en este año nos facilita este mapa o este diagrama de flujo más bien donde empieza diciendo primero lo que hay que preguntarse es que si el resultado de lo que que me da el chat la veracidad ese resultado es importante o no es importante ok ¿por qué preguntan primero esto? bueno porque como les decía realmente lo interesante o el objetivo más bien de esta inteligencia artificial es comunicarse no es resolver problemas ni ser veraz entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es eso es importante que lo que me responda el ChatGPT es verdadero sea verdadero puede ser que yo lo que quiero simplemente es hacer una conversación de algo sin mucha importancia entonces no es importante que sea verdadero si es así pues es seguro el ChatGPT pero si es importante entonces tenemos que preguntarnos si conocemos del tema si tenemos capacidad para verificar el resultado que nos da el ChatGPT si no conocemos ese tema y no tenemos esa capacidad para verificarlo entonces no es seguro usar ChatGPT ¿por qué? porque probablemente o probablemente no es posible que nos dé un resultado o una respuesta incorrecta y que como nosotros no tenemos el conocimiento para distinguirlo la asumamos como correcta entonces hay que tener mucho cuidado con este tema si sí poseemos esa experiencia y ese conocimiento para verificar entonces lo que tenemos que preguntarnos es si estamos dispuestos a asumir toda la responsabilidad de las imprecisiones que se puedan a las que se puedan llegar obviamente dependiendo de en qué estemos trabajando pueden haber incluso consecuencias legales por ejemplo entonces si estamos dispuestos a asumir eso se puede utilizar ChatGPT obviamente con mucho cuidado y verificando la precisión del resultado si no estamos dispuestos entonces no es seguro utilizar ChatGPT el link para que descarguen esta guía rápida está en la plataforma en el Moodle ahí lo pueden descargar para que le dan toda la guía que está bastante interesante y pues ahí se incluye este diagrama que vemos por acá ahora de qué manera podemos utilizar ChatGPT en la docencia qué podemos hacer con el ChatGPT en el ámbito docente nuevamente se pueden hacer infinidad de cosas ya vimos algunos elementos generales que puede aportar pero específicamente podemos hacer una infinidad de cosas por ejemplo podemos usarlo como como un asistente para preparar las clases teniendo en cuenta el diagrama que acabamos de ver teniendo en cuenta que si yo soy docente de arquitectura pues entonces en teoría yo debería tener la experiencia y conocimiento necesaria para validar que esas respuestas o esos resultados que me va a estar dando el ChatGPT son correctas entonces lo que hacemos es tal vez mejorar un poco la forma en la que se expresan las cosas la forma en la que se redacta algún no sé puede ser un resumen por ejemplo o un enunciado simplemente o pues si queremos poner un título creativo para nuestra clase pues podemos aprovecharlo también después esas preguntas frecuentes como les decía el ChatGPT depende mucho de la base de datos en la que esté conectado por decirlo así entonces si conectamos esa herramienta a una base de datos de preguntas y respuestas pues podríamos utilizarlo para responderle preguntas a los estudiantes para que les responda el Chat automáticamente y no tenemos nosotros que estar respondiendo cosas que tal vez normalmente nos preguntan obviamente el Chat va a ir aprendiendo de las preguntas que se le van haciendo y la comprensión que vaya teniendo para la generación de ejercicios y cuestionarios podemos hacer que el Chat genere preguntas por ejemplo para un cuestionario o para un ejercicio de todo tipo se puede generar incluso asistencia y retroalimentación o realimentación se pueden configurar plugins que lo que hacen es que una vez que un estudiante sube un ejercicio lo revise y además le dé una realimentación creación de recursos de aprendizaje podemos usarlo para crear por ejemplo infográficos para crear mapas mentales para crear algún tipo de diagrama como el ChatGPT es un modelo de lenguaje como tal no nos va a graficar pero si nos puede dar los lineamientos para construir por ejemplo un mapa mental o un infográfico simulaciones y simulaciones de aprendizaje eso es un elemento que es bastante interesante porque a veces para hacer simulaciones pues tenemos que hacer un proceso un poco más complejo ya sea desde una simulación estadística por ejemplo con Excel o por ejemplo en arquitecturas simulaciones un poco más complejas de temas más físicos pero con ChatGPT podríamos hacer que nos dé los resultados de esa simulación sin necesidad de hacer todo ese proceso obviamente esos resultados van a ser basados en la base de datos de conocimiento que tiene detrás no en ejecutar realmente la simulación y por último que es la que a mí más me gusta y es en la que yo normalmente lo utilizo es para inspiración a veces cuando estamos planteando una clase por ejemplo un curso completo o un programa tenemos muchas ideas en la cabeza pero no tenemos claro cómo organizarlas por dónde empezar cómo abordar un tema entonces podemos preguntarle a ChatGPT y la información que nos da nos puede servir como para inspirarnos y saber más o menos cómo podríamos organizar una charla un curso un programa etcétera una clase incluso esas son como algunas de las cosas puntuales en las que podemos utilizar específicamente ChatGPT en este caso nosotros lo vamos a utilizar para generar ejercicios cuestionarios específicamente cuestionarios entonces con esto pasamos a la parte como les decía más práctica donde vamos a hacer un taller de demostración de cómo podemos utilizar ChatGPT precisamente para generar un cuestionario en Moodle antes de eso algunos tips para utilizar ChatGPT para hacerlo de la forma más eficaz posible primero que todo hay que recordar que el modelo aprende de lo que nosotros hablemos con él de las conversaciones que tengamos con él tenemos que pensar en ChatGPT como si estuvieramos hablando con otra persona por medio de un chat por lo tanto hay que tener mucho cuidado especialmente con temas que tengan algún tipo de o que requieran algún tipo de privacidad no incluir por ejemplo si tenemos no sé algún examen de certificación que estamos diseñando incluimos una pregunta del examen para ver qué me responde ChatGPT pues eso puede generar un problema porque esa pregunta va a quedar almacenada por decirlo así en el chat esto quiere decir que va a quedar pública puede ser que si alguien le pregunta le pide a ChatGPT preguntas de certificación de ese tema pues le va a dar la pregunta que yo le di previamente entonces hay que tener mucho cuidado con esto en dos sentidos primero ese que podemos publicar cosas que no debemos pero también que si le damos información errónea podemos generar que el chat empiece a confundirse digamos con la información otro punto importantísimo que es que es importante ser claro en lo que se necesita y expresarlo de forma correcta uno de los principales problemas con los que nos presentamos normalmente es con la comunicación muchas veces no expresamos lo que necesitamos de forma clara y esto se va a evidenciar cuando trabajamos con el chat por ejemplo un día se estaba haciendo buscando herramientas para diseño en 3D entonces yo le pedí al chat que me diera cinco aplicaciones para diseño en 3D como yo soy ingeniero de sistemas cuando yo hablo de una aplicación automáticamente pienso en una aplicación de software pero realmente el chat tomó la palabra aplicación con su significado literal y me dijo cómo se podía aplicar el diseño en 3D entonces hay que tener ahí cuidado digo simplemente poner atención a eso porque realmente no es que genere un problema simplemente se repregunta de una forma distinta pero tener presente eso la forma en la que yo pregunte tiene que ser una manera que sea lo más clara y específico posible para que la respuesta que me dé sea lo que yo estoy esperando darle un rol al modelo de lenguaje eso también es interesante yo puedo pedirle como les decía el modelo tenemos que pensarlo como una persona con la que estoy conversando pero yo puedo decirle al modelo que se comporte o que me responda como una persona con ciertos conocimientos o con ciertas características particulares por ejemplo yo podría decirle al rol que se comporte como un docente que se comporte o que me responda como un abogado que me responda como no sé un estudiante incluso esto es interesante porque de esta manera las respuestas que me van a dar se van a acercar mucho más a lo que yo estoy esperando obviamente si le indico el rol correcto bueno ser específico da detalles y contexto aquí esto es interesante el detalle y el contexto porque va a depender muchísimo de esto la forma en la que me va a responder ¿verdad? el tema del rol que yo le asigne al modelo es parte de ese contexto porque le estoy limitando que ya la respuesta que me va a dar va a ser orientada a cierto tema en particular dividir las tareas en subtareas si le pedimos que nos haga algo muy grande probablemente me va a dar respuestas muy genéricas muy generales por ejemplo si yo le digo no sé diseñeme el guión de una película para X me va a generar probablemente cosas muy genéricas pero si yo voy específicamente diciéndole genéreme un guión para una escena específica de la película que tenga tantos actores o que tenga tantos personajes más bien pues probablemente me va a dar algo mucho más específico y que me voy a acercar a lo que yo quiero pues si yo quiero hacer una película completa lo ideal sería que yo lo vaya pidiendo escena por escena y no la película completa ahora con respecto a esto como les decía en el punto anterior muchas veces yo utilizo el chat de PT como inspiración entonces ¿qué es lo que yo normalmente hago? pido algo grande simplemente para ver más o menos la línea que toma el chat para ver la respuesta que me da más o menos si va más o menos con lo que yo pensaba de eso que quiero hacer y después de que me hace respuesta entonces planteo yo mi línea y a partir de ahí empiezo a pedir específicamente ideas para cada uno de los elementos y con esas ideas pues entonces luego desarrollamos nosotros lo que realmente queremos construir el chat tiene la capacidad de utilizar ejemplos para ajustar la respuesta entonces si yo le pido por ejemplo un un guión para un show de standard comedy ok pues me va a dar uno genérico pero si yo ya he hecho shows por ejemplo he hecho guiones yo puedo subir el guión mío y decirle que se parezca a este o que tenga un tono similar a este o que utilice temas similares a los de este copio el texto del guión y entonces va a analizar ese guión y va a generar uno nuevo basándose en esos términos que yo le estoy definiendo tengamos claro que obviamente va a ser el esfuerzo por lograr apegarse lo más posible a lo que yo le estoy pidiendo pues habrá momentos en los que la respuesta que nos dé por las limitaciones que tiene tanto del conocimiento que nace de esa base de datos que mencionaba como de la inteligencia de la herramienta pues probablemente no va a ser lo que yo esperaba pero el elemento va a buscar asemejarse lo más posible a lo que yo le estoy escribiendo y el último ya lo mencionábamos en el diagrama pero nuevamente es importante recordarle no vemos por cierto todo lo que nos dice el modelo casi siempre cuando hablo de este tema les pongo un ejemplo de que hace unos meses cuando empecé a utilizar la herramienta le pregunté quién era el presidente de Costa Rica y me dijo que era Carlos Alvarado y cuando le dije que no era Rodrigo Chávez me dijo que no conocía a ningún Rodrigo Chávez y que Carlos Alvarado le había ganado a José María Figueres en las elecciones anteriores entonces realmente la información que tenía completamente errónea ni siquiera era desactualizada porque una de las cosas que dice el chat constantemente es que la información está actualizada a septiembre del 2021 pero si ni siquiera esa información es actualizada es completamente falsa la información entonces es importante tener presente que puede darnos información falsa que el objetivo del chat no es dar información verídica es comunicarse de una forma asertiva digamos no sé si asertiva la palabra pero por lo menos de una forma orgánica natural y correcta y que para poder comunicarse pues obviamente necesita decir cosas y esas cosas las toma de una base de datos que no necesariamente está correcta ¿Cómo vamos a utilizar chat GPT en este caso? Vamos a tomar chat GPT para generar preguntas para posteriormente cargarlas en Moodle para hacer este proceso el formato de las preguntas que nos va a dar chat GPT va a ser un formato que se llama IKIN un formato estándar por decirlo así que me permite cargar un banco de preguntas fácilmente a herramientas de aprendizaje por ejemplo Moodle como en este caso IKIN es un formato aquí lo podemos ver en la sitio de Moodle que consiste en tener una línea primero con la pregunta en una sola línea luego una línea para cada respuesta enumeradas por letras y al final la palabra en inglés con la letra correspondiente a la respuesta correcta aquí cosas importantes que hay que tener en cuenta este formato hay que respetarlo estrictamente entonces las letras tienen que estar en mayúscula y la palabra en inglés y también en mayúscula entonces lo que vamos a hacer es pedirle a chat GPT que me genere las preguntas en este formato para poder copiarlas y pegarlas dentro de perdón para copiarlas y pegarlas en un archivo que luego puedo subir a movimiento bueno esto acá lo que estaba precisamente indicando eran esas características del formato aquí les marcaba en azul el tema de que es una sola línea para la pregunta bueno como en celeste en azul cada una de las preguntas tienen que estar en una línea aparte y con una letra al inicio y al final la palabra algo con el resultado o la respuesta correcta este es el formato que debemos tener los pasos que vamos a hacer son estos primero vamos a generar las preguntas por medio de chat GPT luego vamos a crear el banco de preguntas como tal para luego crear el cuestionario y último agregar las preguntas a ese cuestionario ese es el proceso vamos a darle mayor énfasis en el tema de generar las preguntas que es donde vamos a trabajar con el chat GPT y pues en la parte en la que en la que queremos darle más importancia a más peso para eso nos vamos a ir al chat GPT el sitio es este chat.openai.com en este sitio van a encontrar una pantalla como esta le damos a login y tenemos dos opciones podemos registrarnos poniendo un correo electrónico en la contraseña o podemos utilizar la cuenta que ya tengamos de google de gmail por ejemplo de microsoft o si tenemos alguna cuenta de apple en este caso yo voy a ingresar con una cuenta de google voy a elegir la cuenta con la que yo quiero ingresar en este caso voy a ingresar con esta y ingresamos directamente al chat en este caso como yo ya había entrado previamente no me pidió incluir ningún dato adicional cuando ustedes ingresen por primera vez les va a pedir que confirmen por medio del correo perdón del teléfono les pide el número de teléfono les manda un ping al teléfono creo que puede ser el teléfono del correo para que ustedes confirmen realmente que son los que están registrándose una vez que ya entramos lo que nos muestra es a la izquierda una lista de los chats que yo he tenido con la herramienta con esta cuenta nunca había entrado por eso no se ve nada por acá y aquí abajo que a veces no se ve muy bien entonces nos podemos perder porque nos trae aquí una serie de información aquí abajo está el espacio para empezar a escribir lo que se conoce como los prompts pero realmente son es para empezar a conversar con chat gpt y aquí es donde yo voy a empezar a decirle cómo quiero que se comporte hacerle preguntas comentarios etcétera ok entonces lo primero que yo voy a hacer es decirle que se comporte o que me responda como un docente ok entonces lo voy a decir así simplemente responde como un docente podríamos ser más específicos y podríamos decirle que como un docente de derecho o como un docente de educación pero en este caso voy a poner simplemente como un docente me responde que sí que está bien ahora simplemente para que veamos cómo constantemente nos está aclarando que es un modelo de lenguaje voy a pedirle la opinión sobre algo en particular que opina sobre la inteligencia artificial vean que aquí lo que me está dando no es realmente una opinión lo que me está dando es una definición de lo que es la inteligencia artificial ¿por qué? simplemente porque la herramienta como tal no tiene esa capacidad de generar opiniones propias lo que tiene es la capacidad de muchas veces presumir información y presentarla como una respuesta ¿ok? ahora a lo que vinimos dijimos que íbamos a hacer preguntas entonces primero que todo tenemos que saber sobre qué tema queremos las preguntas por ejemplo le voy a decir que me genere preguntas de administración ¿ok? entonces yo puedo decirle genere cinco preguntas de administración realmente no es tan importante la ortografía él es capaz de identificar que estamos equivocados y entiende la palabra pero tratemos de escribir correctamente en la manera posible normalmente dura un ratito está procesando está buscando entre todas la información que tiene a ver qué nos dice y además esta es una versión gratuita por lo tanto el ancho de banda y la capacidad de los procesadores es limitada entonces puede ser que en algunos momentos dure un poquito más que en otros de hecho está durando más de la cuenta necesitará por por estar conectado en la sesión o porque en este momento está muy saturado precisamente ya que me está diciendo que hay algún problema por ahí con la herramienta pues lo que yo puedo hacer es simplemente decirle regenerar para que vuelva a generarme una respuesta o puedo incluir otra pregunta y él me lo va a me va a dar la respuesta tenemos que estar así nos si nos funcione hablando mucho parece que este momento está bastante saturado no está no está no está pudiendo responderme ok ahora sí pues vea que aquí me genera preguntas digamos que de desarrollo abierto por ejemplo cuáles son los principales principios de la administración y cómo se aplican en la toma de decisiones estratégicas de una organización son preguntas que pueden ser muy generales y probablemente este no sea el tema específico del que yo quiero que se hagan las preguntas pero es que yo no le dije cuál era el tema específico si por ejemplo yo quería que me hiciera preguntas de por ejemplo procesos de reclutamiento en recursos humanos pues yo tengo que decírselo específicamente que genere cinco preguntas de procesos de reclutamiento en recursos humanos para que me genere las preguntas esto que estamos viendo por ejemplo estos mensajitos que me dio previamente son bastante comunes dependiendo del momento en el que entremos al chat dependiendo de la saturación que tengan los servidores ahí ahorita estamos trabajando con la versión 3.5 que es la que está gratuita hay una versión de pago que es la versión 4 esta versión de pago aparte de que tiene hay menos personas que ingresan pues también tienen mayores capacidades y pues es mucho más eficiente pero bueno nosotros utilizamos esta aplicación cuando no nos urge que nos den respuesta muy rápido entonces podemos esperar un ratito ¿cuántos veces vamos a tener que pedirse? la vez pasada fueron tres esta vez yo creo que vamos a tener que pedirlo más ahorita las preguntas nos va a seguir dando de manera digamos para preguntas abiertas pero cuando le digamos que queremos un formato en particular por ejemplo formato IKIN pues ahora sí va a empezar a hacer preguntas de selección única ¿por qué el formato IKIN es específicamente para selección única? entonces aquí lo que tenemos que pensar es ¿en qué podríamos aprovechar esto? y como les decía simplemente el ejercicio busca ejemplificar o ilustrar una forma en la que podríamos utilizar la tecnología en este caso la inteligencia artificial y que veamos que realmente no tenemos que verlo como un enemigo sino al contrario que lo veamos como un asistente como un aliado que nos puede ayudar muchísimo en los procesos de aprendizaje generando diferentes tipos de recursos voy a actualizar lo que a veces actualizando carga un poquito más rápido creo que está bien pegado porque ni siquiera está actualizando ¿o seré yo? no por aquí yo tengo unas capturas de pantalla precisamente previendo que podríamos tener este tipo de problemas donde vemos cómo ingresar al chat cómo le puedo decir que asuma un rol en particular y la respuesta que en un momento nos va a dar y cómo deberíamos más o menos estructurar la pregunta por ejemplo acá yo le pedí que me generara cinco preguntas sobre el proceso de reclutamiento de administración de recursos humanos que requieran análisis entonces aquí en el video que requieran análisis que era lo que quería mostrarles cambia la forma en la que estructura las preguntas las primeras preguntas que él le hacía antes de que yo le dijera que requieran análisis son preguntas de una sola línea muy cortitas pero cuando yo le digo que requieran análisis empieza a meter un poco más de datos dentro de la pregunta obviamente porque le está planteando una especie de escenario al estudiante y además le dije en formato hay que con cuatro respuestas cada una porque yo le puedo decir la cantidad de respuestas que quiero entonces a la hora de hacer esto él me generó esta información de acá y aquí es donde tenemos que empezar a analizar y tener ese conocimiento previo que les mencionaba porque aquí hay varios detalles bueno con respecto a la pregunta yo no soy especialista en recursos humanos entonces no tengo como capacidad para analizarla pero yo sí puedo revisar por ejemplo el formato yo le dije que era en formato Iken y si recordamos el formato Iken era la pregunta las cuatro respuestas la palabra andware y la respuesta correcta y si vemos este resultado realmente no se apega a eso tenemos la pregunta está bien las respuestas pero vean que al final dice respuesta correcta esto se sale del formato Iken si ustedes toman esto y tratan de cargarlo en 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 Google les va a dar un error les va a decir que el formato es incorrecto entonces lo que yo hice fue decirle el formato Iken debe indicarse en el formato Iken debe indicarse la respuesta correcta junto a la palabra andware él me dice tienes toda la razón mis disculpas y luego me generan nuevamente las preguntas ahora sí con la palabra andware a la par y el resultado correcto entonces vean como lo que les he venido diciendo desde el inicio no podemos asumir que la respuesta que nos da es correcta tenemos que analizarla tenemos que ajustar la respuesta al conocimiento y experiencia que nosotros tengamos lo que hacemos con esto bueno aquí hay otro detalle que no lo puse en las capturas pero vean que aquí dice pregunta 1 pregunta 2 si yo lo dejo así cuando yo copio todo va a copiar ese texto y tampoco va a funcionar entonces yo después le dije que le quitara el número de pregunta y me generó las respuestas en este formato lo que hicimos fue copiar esas preguntas pegarlas en un blog de notas esto es un blog de notas guardarlos para posteriormente hacer la siguiente parte que es crear el banco de preguntas ingresar a la plataforma de Moodle ingresar al curso ingresar al banco de preguntas elegir el formato en importar y subir el archivo eso creo que si lo lo podemos hacer por acá como se llamaba este curso si entramos a Moodle podemos irnos por acá por aquí si no nos vamos aquí a Más y buscamos la opción que dice banco de preguntas aquí en banco de preguntas podemos darle importar y cuando le damos importar nos piden que elijamos el formato entonces hay un montón de formatos más que se pueden utilizar en este caso si utilizamos el Iken porque es el más sencillo elegimos el formato Iken y luego lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo el archivo que nosotros almacenamos el blog de notas creo que lo tengo por acá abrimos ese archivo lo subimos le decimos importar y eso es importante si el formato está correcto nos va a aparecer importado cinco preguntas o la cantidad de preguntas que habíamos hecho y los tipos de la pregunta si hay algún error en el formato aquí nos lo va a decir y no nos va a importar le decimos continuar y ya tenemos las preguntas en el banco aquí vemos más porque yo ya los había subido previamente entonces aquí vamos a ver más preguntas algo importante es pedirle al chat siempre más opciones de las que yo necesito para que podamos escoger y jugar con las diferentes opciones incluso muchas veces puede ser que le pidamos 10 y de esas 10 elijamos una y le pedimos que construya más preguntas basadas en esa que elegimos de manera que nos va a dar una serie de datos pues mucho más acertado o acercado como tiene lo que estamos buscando una vez que ya tenemos nuestro banco de preguntas que se tocamos de por acá pues lo que sigue es crear el cuestionario como tal entonces el cuestionario se crea como cualquier otro cuestionario en Mood porque viene por acá al taller activamos la edición le damos añadir una actividad en este caso en este Mood está como examen voy a buscar el examen le pongamos un nombre bueno esto sería voy a ponerle este preguntamiento que le había puesto a no sé ese nombre porque las preguntas eran sobre ese tema entonces ponemos ese nombre una vez que tenemos el examen listo entramos al examen editar cuestionario agregar del banco de preguntas y pues aquí nos muestra todas las preguntas que hayamos subido elegimos la que queremos agregar a este examen en particular las añadimos y pues aquí nos quedan las preguntas para el cuestionario una vez que el estudiante ingrese al curso ingrese al cuestionario pues le van a aparecer las preguntas que nosotros elegimos obviamente depende de la configuración que hagamos del cuestionario y además que esto ya no tiene nada ninguna relación con el tema de la importación ni de la generación de las preguntas sino que es la configuración normal de un cuestionario de esta manera pues tenemos el cuestionario construido sin necesidad de nosotros ir generando las preguntas una a una sino que nos ayudamos de tal GPT para generar esas preguntas bueno este sería el tema de agregar las preguntas al cuestionario y pues con eso tendríamos nuestro cuestionario con chat GPT listo no sé si tienen alguna consulta algún comentario hasta acá bueno esto era lo que lo que queríamos presentar y con esto lo que queremos analizar es si realmente tenemos que tenerle miedo a alguna de estas dos cosas si alguna de estas dos cosas realmente es lo que está pasando yo pienso que ninguna de las dos pienso que simplemente estamos cambiando la forma en la que hacemos las cosas y para muchas personas puede parecer que es un reto hacer inteligencia pero yo considero que es un avance en la eficiencia ok muchísimas gracias Oscar muchísimas gracias ahí tenemos algunos comentarios bastante bonitos muy interesantes nos dice don Francisco Campos Lourdes Isabel Patiño nos dice está genial la herramienta muchas gracias muy útil la información presentada yo creo que nos queda una gran tarea a nosotros como educadores como parte de toda esta docencia el seguir aprendiendo el seguir conociendo más sobre la forma en que nosotros podemos utilizar el chat GPT para poder ayudarnos como como decimos muy claramente para poder ayudarnos en generar contenido no para que ese contenido vaya sin depurar sin limpiar sino para que sea un contenido que nos inspire como lo decías muy claramente perdón así que eh agradecerte este espacio enriquecedor este momento en el que pudimos compartir y conocer acercarnos como como dice el título acercarnos a la inteligencia artificial de parte de de parte de la universidad queremos agradecerte y entregarte un certificado en este espacio en el que has estado donde dice la universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a Oscar Acuña Williams por la participación como esperen porque ya no como expositor en la actividad virtual un acercamiento a la IA promovido en la semana de la ciencia y la tecnología otorgado en San José el día 3 del mes de agosto del 2023 esperamos Oscar que este no sea solamente un espacio sino esperamos en esta misma temática poder ir avanzando poco a poco y tenerte por supuesto en otras oportunidades por acá a las personas que nos acompañan hoy también les vamos a estar compartiendo por el chat la evaluación de la actividad esperamos que nos apoyen con esa evaluación para nosotros también es muy importante la mejora continua así que les agradecemos que puedan llenar esa evaluación y también recordarles que el día de hoy vamos a tener a las 6 de la tarde otra actividad en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología que se llama el futuro del marketing digital desbloqueando el poder de la inteligencia artificial así que muy buenas tardes a todos y a todas y esperamos verlos en próximas actividades muchísimas gracias Oscar gracias a ustedes buenas tardes gracias a todos Gracias por ver el video.